Bueno, pues en esta plaza de gobierno vemos una placa muy interesante que habla de los 400 años de la fundación, 400 años, si sabe que año fue en el que se colocó esta placa, en 1976, un año muy, es particularmente especial para mí, 1976, esta placa de los 400 años de la fundación de la ciudad de León, Guanajuato. Seguimos aquí, a través de Turismo México.